La propuesta es un homenaje delicado, poético, divertido y sorprendente al escritor y médico ruso Anton Cheyov, a la belleza de sus palabras y de su humanidad. Aquí, un poco de este espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tú tienes todos los chakas entrelazados. ¡Tienes a todos los dictados, hijo! ¡Está detectado, amigo! ¡Vale, para los malditos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suéltalo! ¡No, no, no! ¡Doctores, acabo de tener una epifanía! ¡Vale, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No entendí! ¡Va! ¡Espada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tres minutos! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Aquí haces 500 años! ¡Aquí haces de la administración! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espaje, espaje, espaje! ¡Este es un problema de dinamquía! ¡Espenso! ¡Espenso! ¡Espenso duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡No! ¡Duro! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Posición de cava tu rato, saca el poncho y la moción tonta, ¿bues? Eso. Agarre sus manos. Agarre sus manos, por favor. ¡Ah! 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te viene... Ponga sedecido. ¡No, no! Por favor, no. ¿Qué está diciendo? ¡No, no! Te entiendo. Pero usted sabe que es un paciente muy rebelde. Un momento. It's not your fault. No. Quería preguntarle si alguien puede explicarles que es un dolor de garganta. ¡También, por favor! Somos profesionales, usted es un paciente. Como paciente debería ser un paciente. ¡Por Dios! ¡Igno! Yo no creo en el... ¡Agua! 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 ¡Aguau! 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 Chicos, y luego podemos hacer que haga la gallina, que no... ¡Au! ¡Gracias! tiene un tratamiento normal ¡Gracias! ¡Para allá! ¡Fair respira si, respira! ¡Bastante! ¡Que cambiaran! ¡Ah no! ¡Tenés que escapar! ¡Se escaparo con el mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!